Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tieno Neite, se veía el Tieno Neite 2.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, en pocas palabras, sale Video Deportivo Cuadra con una ex concejal, bueno, con concejal del partido Arena, que estaba vinculada a extorsionar a los propios diputados de Arena en la Asamblea. Así de increíble está esto, gente, así de increíble es que una concejal de Portillo Cuadra, bueno, del partido Arena y la vende a Bracete con él, era pandillera que extorsionaba a los propios diputados de su partido. Aparte de eso, ¿se acuerdan que hace poco salió un video donde decían de que los de Nueva Ideas metían pandilleros a trabajar en la Asamblea? En este mismo video están acusando a un diputado de Arena. De tener un PPI pandillero para ese entonces y también de acusar al partido Arena de haber velado cuatro de tres de cuatro pandillero en una masacre en Quesaltepec, o sea, en la sede de Arena habían velado a ellos, pero en ese mismo video recalcan el, ¿cómo se llama? El trabajo de un diputado con un PPI pandillero de Arena y así estaban los de Arena criticando y volviéndose santos. Así estaban los de Arena cuando pasó esto del pandillero que capturaron hace poco ahí en la Asamblea diciendo, ¡ay, cómo es posible! decía el de Arena, ¡cómo es posible que haya pandillero! Y estos no se acuerdan de esto. Concejal y mire, con Portillo Cuadra nada más, le voy a poner la nota y pues Portillo Cuadra no por gusto se ha ido. Ayer lo confirmó el diputado Gallegos que Cuadra ya se había ido, o sea, en pocas palabras se fue valiendo, no por gusto se fue desgraciado. Vea la nota. Le comento que el gobierno salvadoreño informó que tres de los pandilleros asesinados en el penal de Quesaltepec fueron velados en la sede del partido Arena de Apopa, pero este no es el único caso que vincula al partido opositor con estas estructuras terroristas. Luisa Moncada nos hace un recuento de los hechos. Los cuerpos de tres de los 14 pandilleros asesinados en el penal de Quesaltepec el pasado fin de semana fueron velados en la sede del partido Arena en el municipio de Apopa. Así lo informaron personeros del gobierno. Entre estos cuerpos se encontraba el de Erick Alberto Escobar Vásquez, miembro de la pandilla 18 y quien era uno de los principales sospechosos del asesinato de un agente de la división élite contra el crimen organizado. Yo creo que este tema de Arena está obligado a dar una explicación pública de cómo es posible que un criminal que está vinculado al asesinato de nuestros policías en el mismo municipio de Apopa sea velado en el local del partido Arena en Apopa. Luego de que funcionarios del gobierno confirmaran esta información, el partido Arena reaccionó al respecto. Si fuera cierto, fuera una cosa deshacer. Y miren nada más quienes salen, Norman Quijano y el Rodrigo Ávila defendiendo a los criminales de Arena, vea. No sabemos tampoco si es que se velaron en una, si es que fue así en una funeraria municipal que está para todo mundo. Nosotros no podemos justificar, pero en caso que fuera así, eso no tiene absolutamente nada que ver con el partido Arena. Nosotros como Arena, si fuera cierto alguna cosa de las que se han dicho, estaríamos por supuesto totalmente en desacuerdo y creeríamos que hubiese sido algo desacertado, pero tenemos que averiguar. Este es el segundo hecho que durante la semana ha involucrado al partido con las recién nombradas organizaciones terroristas. El lunes también se conoció que uno de los agentes de seguridad supernumerarios de un diputado de Arena es parte de la Mara Salvatruch. Bueno, escuchó va, escuchó y cómo que la estaba tirando de santo arena pues, cómo que se la estaba tirando de santo arena, escuchó, escuchó lo que dijo la señorita va, le voy a dar un poquito más de volumen para que usted logre escuchar más, vea. Con las recién nombradas organizaciones terroristas. El lunes también se conoció que uno de los agentes de seguridad supernumerarios de un diputado de Arena es parte de la Mara Salvatruch. Nosotros hemos puesto en conocimiento de esto, en primer lugar, al señor funcionario que solicitó la contratación de él para su seguridad. En nuestra, por supuesto, en nuestra, de acuerdo la ley especial de personas sujetas a seguridad especial, los funcionarios, en este caso los diputados, tienen el derecho de proponer a aquellas personas que sean contratadas para su seguridad. Y la Policía Nacional Civil está en la obligación de contratar a aquellas personas que hayan sido propuestas por... A inicios de este mes fue detenida Maritza Raquel González Molina, concejala suplente de la Alcaldía de Zacatecoluca por el Partido Tricolor. González Molina fue acusada por la Fiscalía General de la República de extorsión. Entre sus víctimas figura el diputado Bonner Jiménez, de su mismo partido, por el Departamento de la Paz. Imagínese extorsionista y extorsionaba, valga la redundancia, a los del propio Partido Arena, vea. Además, en junio pasado, David Eberto Mancía Castro, un concejal del municipio de Apopa, actualmente gobernado por Arena, fue capturado acusado de ayudar a escapar a un pandillero. Pero usted vio con quién salía la concejal que están acusando aquí, vea con quién sale. Fue detenida Maritza Raquel González Molina, concejala suplente de la Alcaldía de Zacatecoluca. Mire, concejal suplente de la Alcaldía de Apopa, mire con quién está ahí. Ahora Zaito, ahora Zaito, ahora Zaito, ¿con quién? Nada más que con Portillo Cuadra, camarada. Ustedes creen que este viejo no estaba incluido en el pacto de pandilla. Si este no por gusto se ha ido, si este ya le van a dar y los chanchullos, pero siga viendo. ...de Coluca por el partido Tricolor. González Molina fue acusada por la Fiscalía General de la República de extorsión. Entre sus víctimas figura el diputado Boner Jiménez, de su mismo partido, por el Departamento de La Paz. Además, en junio pasado, David Eberto Mancía Castro, un concejal del municipio de Apopa, actualmente gobernado por Arena, fue capturado acusado de ayudar a escapar a un pandillero cuando la Policía Nacional Civil realizaba un operativo en la zona. A estos hechos que vinculan a integrantes del partido Arena con delitos, se suman las acusaciones sobre la estrecha relación que el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, sostiene con los pandilleros del municipio gobernado por el partido de oposición. Vaya, más claro ni el agua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a decir? Portillo Cuadra se ha ido por eso, hombre. Si ayer el diputado Guillermo Gallego lo confirmó, Mau le hace la pregunta y él lo terminó de confirmar. Quiero que vea este pedazo donde él confirma que Portillo Cuadra ya se fue, hermano. Vea. Gallego, bueno. No tenemos que olvidarnos que históricamente sin gana no hay presidente, ¿verdad? Históricamente sin gana no hay presidente y eso así es y así va a quedar plasmado en la historia por la eternidad. Bueno, como segunda fuerza política que son actualmente, esta nueva asamblea legislativa conformada por 60 diputados, ¿cómo se visiona el trabajo para esta futura asamblea 2024-2027? Le pregunto esto porque de repente a veces como ciudadano, como personas que estamos atentos a la noticia, a veces como que ya estamos un poco cansados de ver esta oposición que solo llegan a ser macetas, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, y algunas decorativas y algunas otras no tanto. ¿Qué va a pasar en esta nueva legislativa? Porque, por ejemplo, yo siempre tengo la duda, ¿por qué las fracciones llegan tarde? ¿Por qué de repente no se presentan a trabajar? ¿Por qué de repente siempre mandan a sustitutos? O sea, situaciones que la gente siempre dice, miren, si yo no voy a trabajar me descuentan. Si llego tarde me descuentan y si no me despiden. Y así sucesivamente lo que ha venido pasando con estas asambleas. ¿En esta modificación de asamblea legislativa usted piensa o cree que esto puede cambiar? Bueno, debe de cambiar. Realmente que quienes llegan tarde siempre son los diputados de ARENA, de FMLN. Ya estamos todos ahí y hasta que estamos nosotros ya iniciando la plenaria, llega una media hora o una hora después. Quizás se sienten realmente irrelevantes porque con ellos o sin ellos tenemos los votos necesarios como para tomar las decisiones. Pero la obligación de ellos es presentarse a las comisiones y presentarse a la plenaria. Margarita Escobar presentó hace como dos años ya un permiso por una enfermedad que no le creímos. Entonces, no tiene salario, pero en todas las plenarias nosotros pasamos listas. Le decimos, Ana Margarita Escobar, ausente. Otro que se está desapareciendo es Portillo Cuadra, que pidió, yo comencé a notar su ausencia, tres, cuatro plenarias que no llegó. Después pidió un permiso todo el mes de septiembre hasta finales de octubre. Yo estoy seguro que no va a aparecer a finales de octubre y no va a volver. Entonces, este es lo que pasa. Viene una nueva configuración dentro de la Asamblea Legislativa. Ah, disculpa que me interrumpa. Perdón. En tu palabra lo está diciendo que Portillo Cuadra ya tiene que huirse. Yo es que lo hacía lo nuevo porque antes de pedir el permiso de dos meses, él dejó de llegar tres o cuatro plenarias. Todavía le dije yo al presidente Castro, mira, no te has fijado que tiene tres, cuatro plenarias de no venir Portillo Cuadra. Y me dijo, sí, tenés razón. Y a los días no llegó el permiso pues para que él, para que él pedía hasta el mes de octubre. Vamos a esperar ya la otra semana, tendría que ser su última semana de permiso. No está ganando, no está pagando salario, pero me parece que está pues ya prácticamente no queriendo regresar al país. Yo no creo que se haiga ido, hombre. Yo no creo. Es que el señor dijo, dijo que era por enfermedades que tenía, pero bueno, a lo mejor está tomando un aire fresco allí en el parque Balboa, allí en Glendon. Es que va a ofrendar su vida. Será que le dé el mismo COVID eterno de la señora Margarita Cuadra. De la Margarita Cuadra. Bueno, como vieron el diputado, claramente digo de que pues Portillo Cuadra, este antes de que tirara, que se había enfermado, ya de que supuestamente se había enfermado la esposa, desde antes ya no había llegado. Así que el hombre ya tenía un mes más o menos de no llegar y hasta que pues empezaron a hacer bulla fue que el hombre tiró de que estaba enfermo y que por eso no podía llegar. Ahí está claramente este señor tenía algo que ver y claramente ya se pegó la fuga, hermano. Este señor claramente tenía algo que ver y se pegó la fuga. Así de claro y sencillo. Por otro lado, el papisa Chema Togeira con lágrimas de los ojos exige que liberen ya a Neto Mason porque alega es inocente. Vaya con videos y pueblas con fresas, el otro Mason y pidiendo que liberen a Mason. Este es increíble, vea. Estamos también con recortes presupuestarios, el exceso de endeudamiento que viene de lejos, pero que el actual gobierno ha aumentado notablemente. La pobreza aumenta, invertimos menos en reducir la pobreza. Estamos armolados, como dice la gente, es decir, no podemos estar sin combatir a la pobreza, es indispensable combatirla. Y al mismo tiempo hay recortes presupuestarios que son preocupantes, es decir, estamos recortando el tema de inversión en la pobreza, pero también últimamente se han desviado 108 millones para pago de compromisos estatales del presupuesto actual. Y ahí 77 millones de esos 108 están deducidos de educación, salud y desarrollo local. Una cosa también en el campo de derechos humanos que llama la atención es esa especie de persecución de Mason, el que fue alcalde. O sea, persecución de Mason. Y este viejo qué onda, vos. Miren, yo he empatizado con algunas actividades de arena, es ciertamente el modo de tratarle, es indigno de la justicia. Este hombre ya cumplió dos años de prisión preventiva y lo mantienen todavía detenido. Tendría que tener medidas alternas, según la ley. Aquí se interpreta la ley al capricho del poder, eso estoy convencido. El sistema de justicia es un sistema que no garantiza, no garantiza la seguridad jurídica en el país. Es preocupante esto. Realmente hay que cambiar este régimen de excepción, hay que sacarlo ya de funcionamiento. Es decir, si ya la gran mayoría, según ellos, está presa. Qué maestro más increíble defendiendo criminales, oiga, pidiendo que liberen a Mason. Cuando él mismo ha aceptado en frente, en cámara, y ha dicho que hasta tiene videos, si algo le pasa, que van a salir a flote, de quién lo obligó a estar con los pandilleros. Es increíble, men. Increíble, y porque este maestro no pide para los soldados y los policías que están presos en defensa propia contra pandilleros. Porque eso también se le preguntó al diputado Guillermo Gallegos ayer. Y esto fue lo que respondió, porque él quiere pasar una ley donde se revisen los casos de policías que se enfrentaron contra pandilleros. ¿Y qué hacía el FMLN antes? Sí, el FMLN, que este maestro adoraba, que adora todavía, que hacía meter preso a los policías. Vea. Propuesta no la han escuchado de su parte. Esta propuesta fue una propuesta que usted hizo, y no la han escuchado. Que fue de liberar a los policías que anteriormente, o que están en este momento pagando una pena por haberse enfrentado a los pandilleros. Porque antes el delito era mejor que se lo echaran al pobre policía, pero el policía no le podía hacer nada al pandillero. Y hay muchos policías pagando. Y yo recuerdo que usted estaba promoviendo liberarlos y restituirlos a la institución. ¿Qué pasó con esto? ¿No fue escuchado? Bueno, hemos interpuesto unos recursos de exhibición personal dentro de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional. He hablado con el fiscal sobre esta situación también. Y es una tristeza. A mí me da una lástima muy grande que hoy, por ejemplo, un policía o soldado que se enfrente a un terrorista pandillero y le ve de baja, ni un solo día pone un pie en una cárcel. Y es bueno. Y eso me alegra mucho, porque por eso yo venía peleando mucho. Pero antes de esto, el policía quizás hasta se dejaba mejor por miedo de ir a la cárcel y terminaba herido. Y así hay muchos policías en nuestro país que están pagando penas de 70, 80, 90 años por haberse enfrentado a pandilleros. Personalmente yo ayudé a muchos en varios procesos. He ayudado a muchos en varios procesos con amigos abogados para que puedan representarlos. Y he sacado a varios en libertad. Pero no puedo con todos. Entonces por eso yo propuse que una acción del presidente pudiera ser o de la asamblea que declaráramos una amnistía después de una revisión exhaustiva donde se determine que fue una legítima defensa o en defensa de la sociedad salvadoreña y pueda recuperar la libertad. Yo estoy seguro que esto lo voy a lograr. Siempre ha sido difícil este tipo de temas porque en algunas personas no tienen el valor suficiente. Pero tarde o temprano espero que esto me pueda prosperar y lograr la liberación de muchos policías que puedan ser reincorporados ya como miembros activos. Y así hay varios casos en todo el país, tristemente. Pero las ONG no están llorando por ellos. No, de ellos no se acuerdan. Y esto es lo interesante. No sé qué piensan ustedes de eso. Cómo lo ven también usted que está aquí viendo este en vivo. ¿Qué piensa? Porque para mí son dos buenas propuestas. Que primero la pena capital se escucha que está sonando. Pero no olvidar también esta propuesta donde el diputado está solicitando que se estudie también la posibilidad de dejar libres a estos policías que quieras o no hicieron su trabajo, hombre. Un chucho menos ahí con rabia y ya. Y hay niños que sus esposas de los policías quedaron embarazados y no conocen a sus papás. Ya tienen 5 o 7 años papás, mamás de policías también, esposas, hermanos. Es una tragedia familiar realmente. Y ellos dicen el porqué si fue defendiendo a la sociedad o defendiéndose ellos que están hoy detenidos. Realmente es muy triste y podemos. Yo siempre he dicho lo que pasa hoy en el país es que podemos hacer muchas cosas. Con la decisión del presidente y con la fuerza que tenemos en la Asamblea Legislativa, nosotros podemos hacer muchas cosas en beneficio del país. La seguridad ya está bastante superada. Ya dejó de ser prioridad para los salvadoreños, digamos, en cuestión de prioridades. Pero Mau preguntaba una cosa y lo quería decir. Las prioridades para la próxima Asamblea Legislativa es seguir manteniendo la seguridad que tenemos. Pero también hay otras necesidades principales que es el tema económico del país. Es un tema que en este momento está bastante golpeando a muchas de las sociedades salvadoreñas. Ya el presidente anunció el día de ayer una buena noticia con la reducción en el costo de la energía, con la inauguración de la empresa 3 de febrero. Pero sí, el tema de la economía es un tema premiante. Bueno, ahí estaba hablando de la economía, pero ya vieron de lo que dice el diputado Gallegos. La verdad que ahí deberían delegar estos viejos curas en vez de estar elegando por criminales y por pandilleros. Ahí sí no alegan. Ahí sí. Ahí sí que no, camarada. Mire, por otro lado, Joel, 50 dólares va a valer la cuma. 50 para ir a ver a este viejo que va a mandar pagando 50 dólares. Usted, esos 50 dólares que usted te puede ir a pagar por este maestro, mejor vaya y vaya a gastárselos con su familia. Donación de 50 dólares de entrada. Y lo peor es que, mire, el rótulo parece que se lo hizo Álvaro Méndez. Porque donde dice elegir, ponen elegir con J y no con G. Elegir comida y no lo ponen con J y no con G. Increíble, pero cierto, camarada. Sí, es esta gente que ni escribir puede la que te quiere gobernar. Por otro lado, también hablando de arena, llevar, llevaron los hermanos Flores, le llevaron discoteca a la gente que es Altepeque y al final se quisieron subir a como querer que la gente lo viera. Y la gente lo termina buchando y sirvándole y diciéndole, ¡Nahid, nahid, vea! ¡Hacia adelante y no nos vamos a dejar de ornada! ¡Venidos, gente unida! ¡Venidos, gente unida! ¡Venidos, gente unida! ¡Venidos, gente unida! La gente le silba a la vieja, le gritan allí. O sea, le llevan los hermanos Flores porque fue en Quesaltepeque, arena. Mira, ahí puede ver la bandera de arena. Y al final la gente termina diciéndole, ¡Sh, sh, sh! Termínale silbándole a la vieja. ¡Qué yocame! Mire lo que dice el que puede llegar a ser el nuevo presidente de México. Estamos en el programa y mire cómo habla de Nayib Bukele. Eduardo Verastegui habla de Bukele. Déjeme le bajo un poquito porque si no va a ser mucho el volumen que se le va a escuchar a usted en el audio del video. Déjeme le bajo un poquitito, digo aquel, para que se escuche mejor. Vea. Él viene mejor que nadie porque él viene también de fuera, claro. Él no es político. Y mira lo que ha hecho en El Salvador. Yo lo conozco y fue el primer presidente, el primer presidente de todos los presidentes con los que se les invitó a ser parte de este movimiento, que nos invitó a El Salvador, donde él fue el anfitrión. Invitó a más de dos mil personas a ver la película. Firmamos el convenio, donde él hizo el compromiso de erradicar cualquier tipo de trata en su país. Genial. Con una valentía que pocos tienen porque le sacan, muchos le sacan, ¿no? Sí, mañana vamos a ver, sí, 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 después te marco. No, no, él de inmediato. Donde estuvimos hablando de cosas muy importantes. Un presidente que ama a su pueblo. Un presidente que en materia de seguridad es un referente global. En materia de seguridad ha hecho un trabajo increíble. Él es cinta negra noveno Dan en ese tema. Y lo que ha hecho por su país es para estudiar. Es un caso que hay que analizar, estudiarlo y replicarlo. Replicarlo. Entonces, nos fue muy bien con él. La película En El Salvador fue primer lugar también, gracias a él, gracias a la prensa de El Salvador, gracias a la gente de El Salvador. Entonces, personas como él a mí me inspiran también a hacer lo que estoy haciendo. Y personas como él, personas como, yo le llamo los outsiders, ¿no? Los que vienen, los disruptivos. Los que no van por querer quedar bien con todo el mundo. Los que quieren decir lo que, lo políticamente correcto. No, ellos van en una línea, con convicción. Y me han inspirado a dar este paso. Principalmente mi pueblo de México. 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 Gracias.